Mierda Hola, muy buenas. El juez encargado de juzgar la denuncia que puso el marido de la señora Soraya Sanz de Santa María por el escrache que sufrieron frente a su casa, ha sobreseguido el caso porque considera que lo que allí ocurrió entra dentro del ámbito de la libertad de expresión. Esos 20 minutillos, considera el juez, bueno, 20 minutillos o 20 minutazos, depende de qué lado del escrache estés, pudieron, por supuesto, causar mal rollo a la familia de la señora Sanz de Santa María, también incluso a los vecinos, pero vamos, de ahí a entrar en lo de la violación de la intimidad, pues ha considerado el juez que como que no. Digo yo ahora, y la señora Cospedal, que acusó de nazis a los escracheadores, ahora pedirá perdón o hará como siempre. Y el delegado del gobierno en Galicia, el señor Samuel Juárez, que también apoyó y corroboró las palabras de la señora Cospedal, ahora lo mismo, pedirá perdón o la señora también diputada del mismo partido, el Partido Popular, Eva Durán, que también llamó nazis a los escracheadores, ahora pedirán perdón. Bueno, pues no sé, a mí me da que no, por lo menos no han dicho nada de momento. Bueno, sí, han dicho el ministro del Interior, el Ministerio del Interior ha decidido que no va a cambiar su actitud y las órdenes que tiene la policía o los cuerpos de seguridad del Estado no van a variar y van a proceder exactamente igual con los escraches. Bueno, haciendo, por supuesto, caso omiso a la decisión de un juez. Aparte de esto, digo yo, ¿considerarán la gente que está en contra de los escraches? Yo entre ellos, a mí no me gusta nada porque además creo que lo que hacen es... como si dijéramos quitar, sacar la discusión de donde tenía que estar, que realmente son los desahucios. Bueno, digo yo que esta gente que está en contra de los escraches, ¿estará también en contra de la tuna? Si la tuna fuera a rondar a la señora Sainz de Santa María y a alguno de sus vecinos, o incluso a alguno de sus hijos, le surgiera urtecaria al escuchar clavelitos o las cintas de mi capa, ¿se consideraría escrache? Esta pregunta no es baladí. Vamos a tener hoy aquí el testimonio de una persona que es miembro de un movimiento social, un movimiento ciudadano que se llama Tunibus, y que nos va a contar en qué consiste su actividad. Hola, cuéntenos en qué consiste su actividad. Hola, pues nosotros somos un grupo peligrosísimo de tunos y de ex-tunos que nos ofrecemos a sustituir a los grupos que hacen escrache, pues si quieren que vayamos nosotros a hacerlo. Explíquese mejor, por favor. Bueno, pues nosotros nos ofrecemos a ir a las casas, bueno, en frente de las casas de los políticos, a interpretar nuestro repertorio de canciones, que son más de 4.500, y sin contar las adaptaciones de canciones modernas, tipo el Eres tú de Mocedades, y cantarlas todas, claro. ¿Y no tienen miedo a las posibles consecuencias legales si les denuncian? Pues no, no, porque eso no puede ser nada comparado con las caras que nos ponen por los restaurantes los domingos. Ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero no sin antes dedicar un bello poema a todos aquellos que están en contra de los escraches, incluso a los propios escrachadores. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, hoy te traigo clavelitos, colorados igual que un fresón. Clavelitos, 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 cla